16 grados 1 la temperatura en este momento, viento del noroeste, 38% de humedad y el cielo completamente cubierto. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, ya habíamos hablado de un miércoles inestable para acortar la semana. La temperatura que todavía mañana se mantiene agradable con dos temperaturas que no hayan demasiado. 10 grados de mínima, 14 grados de máxima, inestable. Hay probabilidad de lluvia, vos que estás del otro lado tenés que salir mañana, te entras, me preguntás, si me parás, no me llamo, 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 no me llamo. No me llamo, no me llamo, no me llamo, no me llamo.